Hola amigos ¿Cómo les va? Aquí estamos con mi compañero Gonzalo Sodaire que les habla Laura Trejo. Bienvenidos a Costumbre y Tradición y que vamos a hacer en este espacio invitarlos a participar de varios sorteos que vamos a estar regalando. Primero vamos a invitar a la gente que se suscriba al canal, hagan clic en la campanita y vamos a dar códigos, miren el video hasta el final para que puedan participar de estos sorteos. ¿Qué tenemos Gonzalo? Contame. Tenemos del bar El Cadillal de San Martín y Montiagún un almuerzo para dos personas. Riquísimo. El otro va a ser Sol de Perú. ¿Qué tenemos de Sol de Perú? Me encanta. Todos los platos peruanos. La comida tradicional aquí en Tucumán, así que no se pierda la cartilla que tiene Sol de Perú. En Avenida N830, bueno, participa también por un menú en Sol de Perú. Y tenemos también el sorteo con el oficial Gordillo que va a estar en... Todo el humor del oficial Gordillo de este artista tucumano. ¿Cómo hacemos para participar? Continuación acá abajo o a través del código QR pueden acceder a participar. Ingresan a ese link, ingresan de ese lado y pueden completar todo el formulario para participar. Ya estoy participando. Además, tenemos un vino. Vinos, riquísimos. Vinos de la bodega Baritales, el juego Baritales Jóvenes de Chico Soci. Van a participar y los esperamos el sábado 19 a las 13 horas en Costumbres y Tradiciones por Radio Contacto 104.5 y a través de Radio Horacio Guaraní desde Tucumán al país y al mundo. Bueno, Laurita, vamos a dejar a la gente que participe y nosotros nos vemos en otro video. Bien, chau chau. Chau chau.